Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire, y en este espacio, las buenas noticias serán compartidas para ti. En el video de hoy, quiero enseñarles los tres usos de la ley que encontramos en la segunda parte del Catecismo Menor que los luteranos utilizamos. Ya que la ley de Dios es buena, Él promete su gracia y todo género de bienes a quienes cumplen su ley. Por lo tanto, amémosla, confiemos en Dios y observemos gustosos su ley. Una manera de hacerlo es aprendiendo acerca de estos tres usos. Así que, quédese conmigo, pues tengo certeza que será de buen provecho para su vida. Dios es santo y, como tal, tiene la intención de declarar su santa voluntad. Él mismo lo expresa en su santa palabra, con varios propósitos o usos. Hay tres usos de la ley que compartiré ahora. El primer uso de la ley es como freno. En este uso de la ley, Dios busca restringir las malas acciones de los seres humanos caídos. Así siendo, la ley actúa como freno. La ley de Dios como freno es cuando Dios imputa su moralidad en la sociedad secular y contra la maldad humana llevando las autoridades, los padres, las familias y las personas en general independiente de su fe para evitar que la humanidad se autodestruya. Y así cualquier persona pueda saber dentro de sí, con la ley grabada en sus corazones, lo que es correcto o errado. Para que nosotros desarrollemos una moralidad y una racionalidad dentro de estos parámetros que Dios grabó en el corazón humano. Con el pecado, estos parámetros son desvirtuados y corrompidos. Por eso los seres humanos saben dentro de sí que no pueden matar aunque matan, que no pueden robar aunque roban, que no pueden traicionar aunque traicionan, y así por delante. El ser humano corrompido por el pecado elige hacer el mal, pero esta conciencia humana del bien o del mal todavía funciona como freno a nuestro mal, donde Dios preserva a la humanidad. El segundo uso de la ley es como espejo, que es el principal uso de la ley, en donde podemos ver, mirar y comprender que somos pecadores y la dimensión de este hecho. En este uso, escuchas o lees las leyes y requerimientos de Dios revelados en su santa palabra, y entonces entiendes tu estado como pecador, porque te das cuenta de que no guardas la ley y no cumples con los requisitos de un Dios perfecto y santo. Este es el uso principal, porque por él nos reconocemos miserables y necesitamos el perdón. Así que por el mensaje del Evangelio, no de la ley, descubrimos que Jesús cumplió la ley por nosotros, reemplazó a los pecadores cumpliendo las demandas de Dios y pagando por nuestra desobediencia en la cruz. Y cuando confiamos en Dios, somos justificados y aceptados por Dios, aunque todavía somos pecadores. Esta fe proviene de escuchar el Evangelio, pero a través de la ley descubrimos la necesidad del Evangelio y nuestra miserable condición. La ley no nos justifica, no nos santifica, no nos hace agradables a Dios, sino sólo la fe que viene como don de la gracia de Dios mismo, que nos hace confiar en Cristo, que nos salva, justifica y santifica a nosotros. Este mensaje de perdón y salvación por gracia a través de la fe es el Evangelio, no la ley. Pero a través de este segundo uso de la ley, podemos mirarnos en un espejo y ver nuestra condición y nuestra total dependencia de Dios. El tercer uso de la ley es como regla, o sea, como una guía de nuestra moralidad a través de la fe. nos guía sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer como cristianos. Pablo les explica a los gálatas que cuando andamos en el Espíritu, es decir, amamos a Dios y al prójimo, no necesitamos la ley porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo en el santo bautismo. Y ahora tenemos nueva voluntad para hacer el bien y evitar el mal. Pero la naturaleza carnal, la herencia de Adán y el pecado original todavía está con nosotros. Todavía estamos caídos y corrompidos por el pecado y aún pensamos, deseamos y cometemos muchas injusticias y pecados. Por lo tanto, estamos en deuda con Dios y con nuestro prójimo por no amar correctamente a Él ni a nuestro prójimo. Y necesitamos la ley y todas las Escrituras para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Al orar pidiendo que Dios nos ayude al confiar en Dios para el perdón de nuestros pecados, siendo muertos y resucitados por el bautismo todos los días al recibir la santa cena en todos los servicios y al escuchar y leer la palabra de Dios, nuestra fe se nutre y nuestra conversión se convierte en algo cotidiano y progresivo. La palabra de Dios nos guía por la ley como debemos amar a Dios y al prójimo. Y esto se está convirtiendo en un tema diario para nosotros, aunque todavía tenemos muchas faltas y pecados debido a nuestra naturaleza humana. La palabra de Dios nos anuncia el evangelio del perdón y también nos guía en la vida cristiana en el amor como algo natural y cotidiano. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta, comparte este video en sus redes sociales y suscriba al canal clicando en la campanita que hay aquí abajo. Haciéndolo, podemos alcanzar más personas con esta buena noticia. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.